Ah, ya me interrumpiste. Amigos, adivinen en dónde estoy. Estamos en un pueblo mágico que se llama Sombrerete. Y este pueblo se llama así porque en los españoles cuando llegaron traían unos sombreros. Pero en especial llegaron y vieron un cerro que se les figuró un sombrero. Entonces por eso lo bautizaron así cuando fue la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver qué encontramos aquí. Y hoy tenemos también una participación especial. ¿Sí? Ah, con Argenis. Contactemos por allá. Chicos, somos Viajes a la Mexicana y estamos reportando de San Juan Pantaleón. Es un pueblo fantasma donde nos van a dar una explicación breve acerca de... Ay, a la mierda. Traigo este sombrero para... Se me olvidó una gorra, entonces este es para cubrirme un poco del sol. Y pues esta es la chela que no puede faltar cuando llegas al rancho. Salud. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres? ¡Los dejamos! ¿Sí? ¿Argenis? ¿Pero está bien? Ok Ok, ok Regresamos amigos Argenis tuvo por ahí un inconveniente Pero seguimos reportando ¡Ay ya alcancé! Estamos en un pueblo Minero Vamos a empezar a A ver si encontramos plata Este siento que es más como un canal Por el puentecito que estamos viendo allá Hay una valla que ya no Que ya no pases Es que oye, escucha Agua, ¿no? Es agua, ¿no? ¿Vamos? De ahí el pinche Si me pasa lo de Argenis Y nada más te quedas todo de reportero Pero sí se ve muy chido Y todo O sea, todo eso Lo sacaban de De la mina Y todo eso es lo que queda O sea, ya después de Haber obtenido todos los materiales A ver, voy a ir a ver Pero ahí hay una persona, ¿no? ¿Dónde? ¿Ese punto blanco? Es que es una persona Entonces, ¿qué es? O sea, esto Ahí, mira Así Pero es una persona porque no se mueve Entonces, ¿qué es? ¡Ay, ya entendí! Sí Yo me imagino que si se paraban aquí Los minerales, ¿no? O sea, se quedaban aquí como que atorados Cuando pasaba el agua O sea, lo que quedaba Y lo recogían ¿No? ¿Y a poco todo eso entonces Es de toda la tierra que sacaban? Pues sí O sea, de todos los minerales que sacaban Me imagino que eso es lo que quedaba Y a momento A momento de tener aquí su presa o el agua Ponían esto por si quedaba algún mineral ¿Encontraste oro, quizá? Quizá es oro Quizás no No lo sé No, esta silla está muy cabrón Ni como para irte sentado No, pues no O sea, ahí se ve como que tierra Y la misma tierra te va a dar en la madre No Pues vámonos Solo personal autorizado Yo no tengo esa autorización Es correcto Seguimos informando, babies Desde Zacatecas Ahorita ahí nos vemos A ver si sigue Si ya se recuperó Argenis Traíamos semillas del ermitaño Hasta nos vemos Ya llegamos No mames, estoy enfermando Cierra de órganos, babies Se llama así porque no puedes agarrar los órganos de tus amigos Así es Vamos a una cueva Tres horas Tres horas en una cueva Otra vez me siento a prueba de todo Otra vez Hace mucho que no me meto a una cueva Una vez nos metimos a una cueva en Guanajuato Era un mineral Y había pozos Fin Historias con Nash Se nos acabó la pila del celular y nos tuvimos que salir corriendo Pues ya avanzamos un buen tramo Ahora vamos a ver Aquí nos está cayendo la noche Y pues todo depende de la pila de los celulares también porque van a ser nuestras lámparas Y a ver hasta donde llegamos Espero que se pueda ver todo Amigos me estoy rifando como todo un campeón aquí ayudándoles Aguas con el hoyo a la izquierda Así, así les ayudo Y al mismo tiempo estoy mandándolos por allá porque No, para acá mamón Te vas a caer Güey, ¿por qué te diste la vuelta? Esa es una técnica No mames, ve mi mano, la tengo verde güey De caca No mames Es la técnica ¿Cómo van? Aguas con el hoyo ahí amigo Sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Quién viene? ¿Ya viene mi relevo? Está bien cabrón este pedo, Nacho Nunca pensé que... Oye güey, si preguntan esto no pasó güey ¿En dónde? En la vieja ¿Por qué? Está muy cabrón, ¿no? Es mucho riesgo O no, sí güey Sí hay que subirlo a la vez A ver, no hay lugar El día de ayer Nos dimos una vuelta Y nos sentimos una cueva y todo Los guías que están aquí nos dijeron que este Que si hay algunos animales peligrosos Por ejemplo hay víboras Por ejemplo hay víboras Es temporada de jabalís Y que ahorita ya están viendo más lo que es buen lado con la blanca Entonces que eso también atrae a los pumas Entonces yo la mitad de ayer estaba esperando a ver por lo menos un jabalí Nos dicen que por la gente y como íbamos como 40 personas a hacer todo el recorrido Yo creo que por la misma gente se escondían Lo que sé es que vimos una cacota ahí Argeniza Cayó Ahí Agarramos casi todos en la cueva Checa de murciélago ¿Cómo se dice? Murciélago Murciélago Murciégalo 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 Murciélago Ya sé Estuvo padre Fueron casi tres horas ahí en toda la caminata Aquí no vinimos a ver la puesta del sol Vinimos a ver cómo se ponía la luna, cómo iba saliendo Que vigenia A ver Forma de morir 560 Es el último día del viaje Ya solamente nos vamos al teleférico Y ya Así es como nos vamos a despedir de este De este tour Con viajes a la mexicana Chequen su página de Facebook Y ahí los próximos viajes porque Están entretenidos Están muy buenos Y vas a lugares que no conoces Se ven Ahorita nos vemos con unas tomas chidas No manch Estar chico No 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 ¿Qué está pasando, Itzel? ¡Qué bueno que le hagan las de casa! Ya estamos. Yo no sabía. Esas reacciones de Itzel van a estar chidas. Y eso que traía lentes. ¡Ya lo voy! En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. Vamos a ver qué encontramos. Por aquí está todo chido el paisaje. Estamos hasta arriba. Y nos tenemos que tomar las respectivas fotos de leña. En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. Ay, no, 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 no. Se puchó padre. Ay, esto me hizo esto.